Buenas tardes, una vez más aquí en Café con Quijote y hoy tenemos a Álex Díaz, que nos va a contar a qué se dedica, porque la conocí en LinkedIn hace poco y como no sabía bien a todo lo que hacía, digo voy a entrevistarla. Así que nada, buenas tardes Álex, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, lo te digo, ¿qué tal estás? Muchísimas gracias. Nada hombre, a ti por venir. La primera gran pregunta que le hago yo a todos mis invitados es ¿quién era Álex antes de llegar a donde está? Sus comienzos, todo, que me cuente un poco su vida. Bueno, yo básicamente vengo haciendo más o menos lo mismo en toda la trayectoria que tengo a nivel profesional. Quizá la pimienta de todo es que ha sido pasar por distintos sectores, ahora te hablo un poco de mi background, y trabajar en distintos países. Yo vengo de un background de marketing, he combinado marketing y ventas, siempre me he dedicado al desarrollo de negocios en distintas áreas, distintos sectores, desde lanzar un producto al mercado, diseñar un producto, con todo el recorrido que implica, pues hacer un análisis del mercado, un poco el análisis de competidores, de desarrollar ese producto, el poder planificar ese lanzamiento, el cómo alcanzar las cuotas en el mercado, e identificar ese recorrido de ese usuario dentro de las diferentes líneas de negocio, como puede ser, escalando, ¿no? Básicamente. Básicamente. Tengo ya unos cuantos años en el sector tecnológico, estando en el sector tecnológico, lo que, bueno, esto lo he ido haciendo en distintos países, que por suerte he tenido la dicha de poder aplicar estos conocimientos en otros países, con otras culturas, con otro tipo de ecosistemas, y, bueno, a partir de mi incursión en el sector tecnológico, pues, te abres a otro tipo de skills, otro tipo de conocimientos, y, pues, en los últimos años muy enfocado en lo que es el tema de AI. A lo largo de los últimos años, si bien por las propias funciones que he tenido de gestión de tantas personas a mi cargo, de formación de equipos, de desarrollar sus competencias, de planificación, de crecimiento a nivel de empresa, a nivel de carrera, de cada uno de estos equipos, de estos profesionales, después de haber vivido un moving en una empresa, haber transitado por un episodio tan dramático como este, me lleva por primera vez en mi vida, no solamente a todo lo que te tienes que reinventar cuando pasas una situación de esta, sino enfrentarte a la situación actual en lo que es la búsqueda de empleo. Entonces, ahí se abre un melón para mí, que en mi mente marketiniana, y sufriendo las consecuencias de lo que son procesos de selección, que no son exactamente, desde mi punto de vista, bien manejados, darme cuenta que el mercado tiene unos pains bastante importantes y cómo solventarlos. Y de ahí, pues, ahí sí viene un antes y un después en mi vida profesional, porque pasé de esta trayectoria de desarrollo de negocios, en distintas áreas y sectores, a enfocarme específicamente en combinar los conocimientos que tienes propiamente a tener funciones directivas, que el que me diga que no sabes lo que es manejar recursos estando desde funciones directivas, pues no entiende lo que supone esto, a ver de qué forma se pueden crear soluciones que puedan ayudar no solo al pain que sufren las empresas hoy en día, sino evidentemente a los candidatos, a los profesionales que están transitando esta situación. Esto es más o menos en un breve resumen, ¿no? Bueno, ahora vamos profundizando, hombre, porque, claro, ya me surgen un montón de dudas. Primero, antes de nada, antes de tener tu perfil totalmente marquiniano, ¿qué estudiaste, dónde estudiaste, si ya tenías claro qué te gustaba a la venta, el marketing? Porque yo quiero ir un poco más al principio de, tú eras, a lo mejor, Alex era una persona inquieta, eras emprendedora. Yo creo que siempre he tenido un espíritu emprendedor, y si bien es verdad que a mí el marketing, por lo que estudié, me encanta, lo que más me apasiona es poder, dentro de teniendo esa bata que tienes a nivel de marketing, a nivel de estrategia, el desarrollarlo a nivel de ventas. Entonces, el combinar, porque son dos áreas que van de la mano, pero realmente son dos áreas distintas. Y son dos áreas que son complementarias, o siempre a lo largo de mi vida lo he visto así, porque siempre ha habido como un debate entre los que son de marketing y los que son de ventas, pero realmente una depende de la otra, ¿no? Y hay un intercambio, hay un cruce de información o de datos que si lo estructuras muy bien, he tenido la suerte de poder o manejar ambas cosas, o trabajar muy de la mano de uno de los dos lados, ¿no? Entonces, yo creo que a mí todo lo que es desde el tema estético, porque la parte de diseño para mí es fundamental, el lenguaje de una marca, los colores, en cómo transmites la narrativa que haces, toda esa parte ha sido una parte que toda la vida la he desarrollado y me ha gustado mucho, pero luego la psicología o lo que hay detrás de la venta, y sobre todo, pues, dedicándome a desarrollar negocios toda la vida, te vas dando cuenta que la venta en sí ha evolucionado. Vale. Entonces, bueno, no sé si te respondo con esto, pero bueno, yo siempre tuve esa inquietud, siempre tuve como un espíritu emprendedor o un espíritu de ir más allá a buscar, adelantarme un poco lo que pide el mercado, el enfoque, el entender de qué manera puedes atraer ese tipo de cliente que estás buscando, satisfacer, el propio usuario ha ido cambiando en sus costumbres a lo largo del tiempo. Entonces, en esa evolución, mucha gente no se da cuenta, lo hablábamos el otro día en un post, perdón si me he ido por otro sitio, pero me acabo de acordar en un post que estuvimos comentando, de que así como evoluciona la venta, los usuarios o el comprador también evolucionan. Entonces, la tecnología es un poco lo que ha hecho. Entonces, bueno, en ese recorrido lo que he tenido es un poco esa curiosidad de ir buscándome en distintos ángulos de todo este espectro, ¿no? Claro. Bueno, debe ser de las pocas que ha estudiado a lo que se dedica, porque normalmente en mi canal siempre encuentro gente que estudió una cosa y la vida le ha llevado totalmente por otra, totalmente distinta, y ha ido aprendiendo. En tu caso, pues si estudiaste marketing y hiciste marketing, me parece genial. Pero entonces, ¿cómo empezaste en el mundo del marketing y las ventas? Porque como tú bien dices, son distintos, pero van de la mano. Pero yo sé siempre de muchas empresas que hay unos problemones, porque el departamento de marketing no se habla con el de ventas y viceversa, y ahí hay un montón de fricciones. Entonces, supongo que tú con tu experiencia habrás encontrado casos de ahí. ¿Y cómo gestionas esa simbiosis para que vayan juntos? Mira, justamente es verdad que me acuerdo en mi carrera he tenido, bueno, como todos jefes buenos, jefes malos, pero sí que he tenido jefes que han sido trascendentales en mi vida, que han tenido la capacidad de ver que yo tenía el potencial en ambas áreas. Entonces, cuando me dedicaba a desarrollar la venta, viniendo de marketing, siempre hacía un trabajo con marketing, o sea, lo propiciaba yo, entendiendo que en la medida de que ambos departamentos estuvieran cruzados en datos y en estrategias, podíamos optimizar los resultados en ambos casos. Yo adelantarme, porque el de venta tiene mucha data del usuario, de cómo están funcionando, por ejemplo, los leads, de qué campañas están funcionando mejor o no, de qué manera está llegando, si hay que cambiar un poco la narrativa o lo que sea. Si se cruzan ambas informaciones, entonces yo he tenido la suerte que o he trabajado en conjunto, porque el equipo en este sentido proporciona mejores resultados, o he tenido que ser responsable de ambos departamentos. Entonces, claro, la filosofía en ese sentido la he tenido siempre porque quizá, viniendo de marketing, me ha tocado trabajar ventas muchísimo tiempo. Entonces, pero normalmente esta guerra existe, es verdad. O sea que, pero esto es una cuestión de visión, que por suerte tengo una visión bastante amplia en ambos aspectos, ¿no? Entonces. No, no, si lo que te ocurre serás, como has dicho tú, que siempre has estado un poco por delante de lo que quiere la gente y demás, ¿cómo analizas eso? Porque hablas mucho todo el rato de la data, entonces entiendo que para ti es súper importante. ¿Y cómo ves lo que va a querer la gente o dónde va a estar el foco? Datos. Yo siempre he dicho que no haces nada con datos si no sabes interpretar los datos. Pero cualquier métrica tiene muchísima información. Yo, por ejemplo, cuando estuve haciendo los análisis del producto que estamos desarrollando, hay muchísima data que yo he utilizado que es pública, que la tiene todo el mundo. Pero una cosa es esta data y otra cosa es la interpretación que hay detrás de esa data. Porque ese lenguaje, el comportamiento de las personas, acciones puntuales, te van indicando. Bueno, de hecho, eso se basa en los modelos predictivos. Google, una de las cosas que hace es tener entrenado modelos predictivos y esto es muchísimo poder. Porque tú adelantarte mediante un análisis de comportamiento, tú puedes predecir que, por decirte cualquier chorrada, este fin de semana o este mes se aproxima el virus, o yo qué sé, esta zona, tiene posibilidad de contagios de gripes o de, yo qué sé, comportamientos de la gente. Suele usar los domingos para reunirse en familia y pueden aumentar las ventas en compras de cervezas, pizzas o de Niveris o lo que sea. Lancemos campañas específicas en, yo qué sé, la interpretación de la data lo es todo. Lo es todo. De hecho, es el activo más importante hoy en día. Y de eso se basa mucho en la inteligencia artificial. Entonces, evidentemente, lo puede suceder. Luego hablaremos de cómo la inteligencia artificial se está empezando a usar para hacer todo el tema de análisis de datos. Que, claro, ahí, si sabes hablar con la IA, es muy potente, pero está la gente aún que, yo creo que hay mucho hype desde que salió todo, pero la gente realmente no sabe usar aún bien la inteligencia artificial. Por eso están ahí todos los super prom engineers, ¿no? Que salen profesiones por todos lados, pero luego vamos ahí. Ahora me gustaría que, has hablado antes de que, tú has dedicado o has tenido mucho tiempo en hacer todo lo que es el tema del desarrollo de un producto, el diseño, el estudio y tal, y en diferentes países. Entonces, me gustaría que, ¿cuáles crees que son las características principales para empezar un producto desde cero? ¿Vale? Y luego hablamos de los diferentes países, las mentalidades, porque eso me parece súper interesante para que lo sepa la gente, porque muchas veces todo el mundo habla de que los americanos son muy agresivos, que aquí no lo somos tanto, y supongo que en otros sitios, si has estado más, será distinto. Entonces, si me desarrollas todo esto, súper bien. Y así aprendo yo un montón. Vale, claro. Antes de irme a los países, ¿cómo desarrollar un producto de cero? Aquí volvemos al tema. Yo creo que a la hora de desarrollar producto, lo más importante es ir al mercado, sea lo que sea que quieras desarrollar, te quieres abrir una cafetería específica de tipos de café del mundo, cualquier cosa, un producto tecnológico, lo que sea. Lo primero que tienes que entender es cuál es el pain o qué dolores se sufren en el mercado al respecto de ese producto o de esa idea que tú tienes. Tienes que ir al mercado y validar realmente que hay un problema. y identificar muy bien el problema y una vez que tienes identificado el problema, tienes que saber qué players, qué actores, qué competidores existen tratando de cubrir esa parte. Una vez que tienes ambos datos, tienes que entender si tu idea soluciona algo que no se está solucionando todavía o algo que tú puedes hacer mejor que los players que existen en el mercado. Y si eso que tú desarrollas es una necesidad imperante o es un commodity, o es un nice to have, o es algo chulo de tener, pero digamos no es una necesidad imperante. Porque una vez que tengas estos parámetros claros es que entonces tienes las bases para poder desarrollar el producto. Una vez que tienes esas bases claras, si escucháis mi perro, perdón, porque cualquier ruido le molesta. Bueno, una vez que tienes eso claro, entonces ahí te dedicas a meterle cariño a eso que te va a diferenciar. Y eso tiene como muchas aristas. Porque eso tiene que venir acompañado de una imagen de marca, algo que enganche, algo que te identifique, una determinada narrativa en la cual te entiendas con ese usuario, de qué forma vas a conquistar a ese usuario, de qué forma te presentas, si te quieres ir a un nicho muy... Porque una vez entendiendo todo esto tienes que entender de me voy a un nicho muy específico, me voy a... amplío esto en otra área y me enfoco solamente en esa otra área y abarco esta cantidad de nichos. O sea, en fin, esto es más o menos como el ABC inicial y luego a partir de aquí, pues dependiendo que sea el producto, si es algo tecnológico, si es algo más físico. Y una vez que eso lo tengas, identificar cuáles van a ser tus generales de venta. si tú vas dirigido a un público que es B2B, si es B2C, si necesitas un marketplace, y una vez que tengas todos estos componentes, bueno, cuál es el aspecto técnico que necesitas, etc. Y luego, pricing. De qué manera te vas a ir a competir. Ya tengo todo esto hecho. Bueno, me voy a ir por precio, me voy a ir por calidad, me voy a ir por servicios, me voy a ir... Y una vez que identificas tu modelo de negocio, porque además, aspecto súper fundamental, yo puedo tener la mejor idea, pero tú tienes que entender si tienes un mercado suficientemente grande para que merezca la pena. O sea, ¿cuál es el tamaño de mi mercado? Este mercado... Porque también tienes que entender, y bueno, esto se puede hacer lo complejo que tú quieras, si tú tienes un techo en eso que quieres desarrollar. Si hay leyes, o depende de la edad que te dediques, que entonces te van a limitar en determinadas acciones. Si esto tiene una complejidad de venta, entonces, si esto te limita a otra acción. Y si esto no lo tienes claro, vas al fracaso como lo saques. Entonces, entendiendo todo este componente, ya luego te puedes ir a lo más mínimo, al estudio de cómo hacer el UI, esa interfaz, esa experiencia de usuario, de qué manera retienes ese usuario en tu plataforma o en lo que sea. Y este sería como el resto, de cómo tema producto, cómo lo llevo a cabo. Países. Bueno, yo he tenido la posibilidad de vivir en otros países de Europa, como Austria, Alemania, he vivido en América y en Latam. Cada uno es un mundo completamente distinto, porque es verdad que los países más nórdicos de Europa o, digamos, los demás del norte tienen una forma de ver la vida empresarial y negocios de una manera muy distinta a lo que podemos ser más del norte, del sur, perdón. América tiene otro tipo de componentes. Yo que soy de marketing, pues son unos genios del marketing, la forma de llegar a la gente, incluso a nivel interno, la forma en la que se trabaja, en cómo las empresas tratan de que sus empleados tengan vía intravenosa la marca. Digamos, en ese sentido son unos genios. y luego LATAM es como una especie de caja de Pandora que puede haber de todo, pero hay como tanto por hacer que como existen como un montón de oportunidades y si bien puedo tener sensación de caos en algunos aspectos, son como muy aguerridos, son mucho más de riesgo a nivel empresarial, a nivel de emprender, a nivel de generar ideas, a nivel de hay un espíritu emprendedor bastante interesante. Entonces, que quizá, por ejemplo, en España, comparado a España, nosotros hemos ido de manera obligada desarrollando un espíritu emprendedor, o sea, nosotros hace unos años atrás no éramos tan emprendedores como lo somos hoy en día. Hemos tenido una evolución en los últimos 10-15 años brutal en ese sentido, que hay países como América o incluso Latam, que si ya no tienen más de identidad, ¿no? Claro, pero Latam está muy influenciado por Estados Unidos, porque yo sí que he escuchado algunas cosas, por ejemplo, los brasileños son, yo he escuchado que son muy bestias, que son cada vez mejores y que son muy influenciados por americanos sin miedo a nada, de venga, a por esto, pum, en ese sentido. Yo creo que todo Latam está muy influenciado, excepto, quizá países como Argentina y pues Chile tienen cierta influencia en Europa, pero el resto de los países de Latam yo diría que tienen una influencia muy directa de América. Claro. Sí, 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 y una cosa, y los países nórdicos, cuando has dicho que tienen otra mentalidad empresarial, ¿a qué te refieres? Que son, aparte de que tienen fama, de que son cuadriculados, pero ¿en qué sentido? Bueno, a mí me gusta, yo, por ejemplo, un mercado alemán yo me entiendo perfectamente, yo de hecho tengo mucho, mucha influencia en ese sentido, porque mi mente funciona en estadística, en matemática, en datos, así funciona mi mente, ¿no? Entonces, claro, los países nórdicos son muy, o del norte, digamos Alemania, cualquiera, Dinamarca, cualquiera de ellos son de mucha estructura, y las estructuras siempre ayudan a mí. Pero bueno, la combinación de muchas de esas cosas es lo que hace interesante, ¿no? de tener también este punto espontáneo o un poco más desenfadado, ¿no? Bueno, pero una cosa, al ser tan estructurados, ¿pierden creatividad o la ganan al tener mucho análisis? Yo creo que los sistemas siempre son malos, ellos son eficientes, punto, eso indiscutiblemente, desde cualquier gama que lo veas, eficiencia al cien por cien. Claro. creatividad, bueno, es que la creatividad no tiene que estar opacada por una estructura, y la estructura no tiene por qué estar delimitada a no ser espontáneo o creativo o arriesgado, ¿no? Yo soy muy de estos matices, de todos estos matices, y aunque estoy bastante desenfadada y de hecho mi lenguaje es bastante disruptivo en términos de comunicación y tal, me gustan los riesgos controlados. Tú sin datos no te metes. Yo sin datos no muevo un dedo. Yo con el equipo yo siempre digo todas las ideas son válidas, todas lo que queráis, pero con datos, o sea, no me digas hay que cambiar el color, hay que cambiar esto sin que tengas algo validado o sin el por qué, sin los datos. Bueno, bueno, está bien saberlo porque, claro, si le das tanta importancia es una manera de pensar que aunque sea estructurada, si es eficiente, seguramente funciona. Bueno, hay cosas en las que puedes manejarte de manera más intuitiva, pero los datos están por algo, los datos te dicen mucho. Mira, el otro día hablaba con alguien y me decía yo creo que el futuro profesional está en que la gente acabará algún día siendo toda freelance. Me lo dice una persona que está convirtiéndose en autónomo, que viene de trabajar toda la vida en empresa, se está convirtiendo en autónomo y está trabajando de consultor y está trabajando de consultor para muchos autónomos justamente, freelance. Entonces, los planteamientos totales son muy difíciles de mantener y luego es una perspectiva que de pronto tú tienes por tu sensación del entorno en el que tienes, pero en términos prácticos, si nos vamos a datos, yo te puedo asegurar que eso no es un parámetro real a cumplirse. No, de hecho, me ha chocado que tú has dicho que España es mucho más emprendedora ahora que antes, cuando yo creo que según datos, seguro que no los tengo tan contrastados como tú, cada vez la gente intenta ser más funcionario y depender y vivir del Estado o hacer cosas para el Estado en vez de emprender por todo el tema este que siempre hay de que a los autónomos no les dejan levantar cabezas, al que destaca parece que lo penalizan, etcétera. Esa parte es una parte de la realidad, pero la realidad tal numéricamente hablando, acuérdate de, no sé, muchos años atrás, ¿vale? Todo el mundo se imaginaba en la misma empresa 500 años. Eso sí. Y jubilarte allí. Bueno, eso ha cambiado tan dramáticamente como que hoy en día se habla de la gran renuncia, esto que llamamos la gran renuncia, de gente dejando sus trabajos y esto es una realidad. O sea, el 67% de las personas está dispuesta a dejar su trabajo. ¿Cuál? ¿Qué porcentaje? 67%. Vale. O sea, es una cifra bastante alta y no necesariamente la primera razón es sueldo. ¿Por qué? Quizá porque después del COVID mucha gente lo que ha dicho es ponderó otras cosas. O sea, la conciliación familiar, el poder tener un entorno más saludable a nivel profesional, mil cosas, ¿no? Y eso es una realidad. Luego, nos vamos a la época, no sé, hablarte, no sé cuántos años atrás, surgió el tema de franquicias. Comenzó España a explorar el tema franquicias y con el tiempo se convirtió en uno de los primeros países de Europa con franquicias. O sea, España exporta franquicias interesantes, o sea, está dentro de los primeros de Europa de franquicias. Luego, esto, el mundo emprendedor, que quizá Barcelona ha sido parte de ese motor, que se ha convertido un hub de startups interesantes, saca cuentas a partir de cuántas empresas tenemos unicornios, a partir de cuánto surge este mundo emprendedor de startups, y cada vez hay más, y hay buenos exponentes, todos los años salen, no sé cuántas startups, otra cosa es cuánto duran, pero startups interesantes hay muchísimas. Y luego, hay un fenómeno que está pasando con las personas seniors, o las personas ya mayores de 40 años, que es el primer y mayor sesgo que existe a nivel de contratación, es la edad, y muchas personas seniors han tenido que plantearse el hecho de emprender para poder seguir estar activos profesionalmente. Entonces, sí que hay una variante, sí que hemos ido cambiando, ya no existe, esta filosofía de vamos a pasar toda la vida en un trabajo ya se acabó hace mucho tiempo. De hecho, las empresas, las personas de recursos humanos calificaban muy mal a las personas que cambiaban continuamente de empleo, y hoy en día se está obligando, o ellos se tienen que obligar a no descartar personas por eso porque ya es un común denominador. No, no, es que ahí has abierto varios melones bastante grandes porque primero yo creo que se junta también la realidad de la generación Z ahora o alfa como se llame que creo que a mi parecer yo que soy mucho más mayor no tienen resiliencia ni nada y han vivido una época en la que ellos se creen que por acabar su carrera y demás tienen que entrar al mercado laboral ganar ganar lo que ellos quieran trabajando cuatro horas y que puedan disfrutar de su tiempo libre y eso antes no era así y ahora tampoco y entonces ahí hay una cosa de que claro ahora ya nadie se casa con una empresa porque si mañana otra me da un poco más me voy sea dinero sea ahora libres porque tampoco creo que se valora mucho y luego hablaremos de recursos humanos porque claro evidentemente yo que veo mucho y son horribles todos los procesos pero horribles o sea son por todo lo que estás contando se junta todo eso luego también personas de más de 40 años que no encuentran nada y tienen que emprender por lo que dices tú son mayores son viejos ya no están en el mercado o eso es la percepción que se tenía pero todo eso está cambiando bueno yo en el tema de los jóvenes tengo que decir que más que es una comunidad una comodidad o que ellos aspiran yo creo que a los jóvenes le debemos o le tenemos que dar las gracias a que nos hayan cambiado los paradigmas en ese sentido porque son ellos los que accionan este botón de no me aguanto cosas y que ha trascendido ya no solo a los jóvenes que están dispuestos a dejar sus puestos de trabajo a cambio de otras cosas que imperan dentro de sus necesidades más allá de ese trabajo ese sueldo ellos están más que porque quieren tal sueldo o tal para ellos prevalece mucho el que tanto vine a aprender aquí o sea yo quiero aprender entonces están en un puesto de trabajo pero yo lo he visto yo también he visto procesos en los que luego ni se presentan o desertan porque no les convence o porque pasan hay de todo hay de todo pero siendo un poco más viendo más en perspectiva no es fácil la situación de los chavales jóvenes lo primero es que no tienen oportunidad ellos sufren el mismo sesgo que tienen de edad los mayores de 40 lo tienen los jóvenes es un sesgo también bastante importante porque ellos se gradúan acaban sus estudios y luego aplicar ofertas de trabajo piden personas junior o con poca experiencia en teoría o los requerimientos que tienen para la vacante pero con 2-3 años de experiencia entonces ¿en qué momento tengo yo esa experiencia si no me dan la oportunidad de trabajo? luego si entran como becarios en la mayoría de los casos son bastante explotados bastante explotados hacen trabajos ingentes y de otras categorías estando pagados como becarios y luego los pueden tener pasando como becarios mucho tiempo yo eso lo he visto y no darles la oportunidad de ascenderlos o formalizarlos en otras y esto también es parte de la realidad entonces esto es lo que ellos también manifiestan o por las razones parte de las razones por las que no se aguantan determinadas condiciones en todo caso sea por una raza o por la otra han abierto un espectro que antes no ocurría esto de que una persona con no sé cuántos años o que ya no ya no no lo ate una silla de un puesto de trabajo para tomar una determinación de irse es una alarma social bastante grande porque lo que te indica es algo no se está haciendo bien a nivel empresarial o sea nuestro mindset empresarial tiene que cambiar es un secreto a voces que nadie se atreve a poner el foco o a decirlo o hacerlo público pero la realidad es esa entonces malas praxis métodos o formas de trabajo que ya son bastante cargas o que ya no están actualizadas con lo que hoy en día se demanda si a los profesionales se les demanda el que tienen que hacer el famoso upskilling o reskilling o actualizarse en mil cosas pues las empresas también tienen que actualizarse en tipo tipo de liderazgo en realmente la cultura que tienen de empresa las formas de comunicarse el poder hacer una revisión de no solamente la evolución de cada puesto esa planificación que tienes que hacer de carrera sino también a nivel de salud mental como están tus empleados porque el tema de salud mental ha entrado fuerte dentro de razones de bajas laborales y no hay una planificación al respecto entonces son muchos temas que convergen que ha cambiado muchísimo el panorama profesional por lo tanto el de recursos humanos claro es que yo creo que muchas empresas cuando son muy grandes y han funcionado toda la vida siguen sin cambiar porque creen que como como tienen dinero tiran de dinero diciendo no si esto siempre ha sido así y va a seguir así y claro no cambian ¿no? Rodríguez pero te sorprendería cuántas startups son iguales o peores que las grandes corporaciones claro es que tú es que a mí el modelo tú que sabes mucho más pero a mí el modelo startup cada vez yo creo que no me gusta en el sentido de que yo lo veo como que hay gente que dice vamos a hacer una startup conseguimos pasta de otra gente escalamos y cuando veamos que esto igual va a tirar lo vendemos y hasta luego es claro no realmente ya ha sido un modelo que tú no quieres hacer una startup para ayudar a la gente tú quieres hacer algo que crees que es bueno para ver si le pegas el pelotazo lo vendes y hasta luego entonces ahí hay un problema hay lo que acabas de abrir un melón fascinante para mí porque a ver eso es verdad pero eso no es el espíritu startup claro o sea lamentablemente hay muchas startups y gente y aquí voy a meter incluso advisors o mentors o expertos o investors o visitos donde hay un humo que lo flipas o sea yo he visto de todo startups que ganan premios de innovación y no han validado ni siquiera su producto y todavía están en fase MVP y lo has visto tres meses atrás pichar para buscar equipo tech y ya han ganado un premio de innovación startups que van de la mano de gente reconocida y las de gente en todo el lado de las mejores startups de España y luego tres años más tarde en el system o lo que tienen dentro el sumo y estas son la gente que entra dentro de ese perfil que tú me dices bueno nada más fácil que tengo una idea que suena bien ahora con la AI o con la inteligencia artificial le pongo inteligencia artificial somos expertos somos la caña de España una ronda y buscamos un éxito y realmente no es el el ni el espíritu realmente emprendedor ni lo que están ni lo que estamos porque yo me incluyo haciendo bien a otros porque otra gente realmente haciéndolo muy bien y hay players fascinantes y gente haciendo cosas maravillosas que no es esto pero gracias a estos que son parte de ese humo que se vende de lo cual yo me desmarco yo por eso soy un poco bajo perfil en ese sentido porque sí que siento que hemos llegado a un punto que hay demasiado humo en este aspecto pero el espíritu emprendedor no es ese es verdad que lo que te decía antes estoy cansada de ver empresas que son startups gente muy joven aplicando conceptos de los cuales criticamos de la mentalidad empresarial que no debería ser pero el sistema de las startups y es una pena que existan este tipo de ejemplos porque el el espíritu emprendedor de las startups te da un una rapidez una estructura empresarial y una forma de hacer negocio y ojalá muchas empresas lo aplicaran es verdad que cuando eres una empresa muy grande hay cosas que lamentablemente son más burocráticas o con mucho más estructura pero en la medida que se puede implementar muchas de las cosas que las startups tienen de verdad que es fascinante la forma en que los equipos trabajan o sea esa parte buena hay que dejársela pero entiendo lo que dices y estoy de acuerdo no pero oye está súper bien que tú cuentes esto viviendo y sabiendo cosas de las startups porque así la audiencia ve que aunque tenga percepciones de lo que yo he dicho sí que hay otras muy buenas porque yo es verdad que también conozco otras que son muy buenas pero tú imagínate alguien que no está en nuestro mundillo y ve una startup y ve que va de la mano de fulanito que es súper top se lleva el premio de innovación de no sé cuánto mejor startup de no sé qué ronda de no sé cuánto y luego lo que dices tú a los tres años han desaparecido entonces es un poco identificar todo eso yo por eso trato de quitarle al ruido yo de verdad que soy muy de network de eventos de startups y tal me sigo y tengo contacto con muchos de estos grandes referentes pero yo yo filtro mucho tengo que decir y nosotros que todavía estamos por salir al mercado tratamos de mantenernos al margen de un montón de cosas hemos preferido no entrar en aceleradoras o sea nos ha costado mucho más el camino porque porque bueno hay cosas entre medio que de las cuales nos alejamos justamente por ese ruido claro no no está muy bien pues vamos a cambiar de tercio entonces porque aunque no hace falta que especifique ni nada porque tampoco quiero remover cosas tú tienes un momento de inflexión en el que has comentado antes que te hicieron muy bien en tu empresa con lo que igual supongo que te vas y te encuentras con X años sin trabajo y en el proceso de selección que viste ahí el perfil ¿cómo fue todo eso? bueno yo más que irme yo no solo sufrí muy bien o sea yo tengo una contienda legal bastante heavy porque yo estuve a punto de morirme gracias a un infarto que sufrí estando de baja me dan un despido disciplinario o sea un cuadro este caso espero que algún día se haga súper viral yo lo yo lo he hecho público ya estamos a nivel de supremo espero que algún día esto sea noticia porque es brutal este caso y además bueno hay personas conocidas detrás o sea que que estas cosas ocurran en España es muy heavy lo primero que me di cuenta al hacer público mi caso es que no era la única en España hay 23% de moving o sea es una cifra muy alta y el moving además es un mal mundial hay países que donde es mucho más heavy lamentablemente España es uno de ellos en los que el moving es muy frecuente a niveles de otros países del ATAM como Chile Colombia o sea no nos dejan en muy buen lugar eso hay que decirlo pero bueno lo primero que me di cuenta es que mucha gente ha sufrido moving lo segundo que me di cuenta es que existen muy malas praxis en las empresas y la gente y la gente está muy abandonada en ese sentido porque es verdad que el que vive moving por mejores familias que tengas y compañeros y amigos compartir una situación de esas es muy difícil bueno al hacer público esto ahí comienza mi investigación porque me di cuenta que evidentemente hay mucho hay mucho de esto voy al mercado laboral lo primero que me pasa es claro porque yo escondía que había sufrido de moving en las entrevistas de trabajo me inventaba una trola de porque me fui etc etc mientras que la empresa por detrás me me difamaba entonces claro al darme cuenta de esto lo primero que hago es hacer público lo del moving y en las entrevistas de trabajo decirlo bueno lo primero que obtengo de respuesta es ser estigmatizada por el moving entonces ya eso era un sesgo en mi caso luego no sé viví muchas experiencias a nivel de entrevistas que me pareció yo que tenía muchísimo tiempo que yo no tenía entrevistas porque realmente mi carrera profesional pues no no he necesitado buscar trabajo porque cuando he cambiado de trabajo me han buscado entonces claro me enfrento a un mundo bastante lamentable en procesos de selección desde el primer bueno desde de qué forma te descartan desde qué criterios se utilizan para descartar a una persona luego el 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 esta primera toma de contacto que tienes que la persona que te filtra o que tiene el poder de descartarte probablemente no tenga ni experiencia o no te tenga los criterios adecuados mientras más complejo es el perfil porque tal más difícil no es lo mismo que vayas a entrevistar a alguien para sdr o operador o lo que sea que ya un cargo directivo que una persona que no bueno en fin o sea son criterios que bueno qué pasó llegó un punto en que yo dije por aquí no voy a resolver nada vale no voy a resolver nada esto me sirvió para hacer un análisis de qué estaba fallando en los procesos de selección comencé a compartir en linkedin comencé a analizar qué era lo que estaban viviendo muchas personas y ahí inicié mi estudio de mercado realizé encuestas entrevistas entrevisté a cientos y cientos de personas fui analizando cada una de esas situaciones incluso les estuve haciendo un poco de coaching en cuanto a de qué manera buscar trabajo de qué digamos un poco para ver si es que porque el que todavía estemos diciendo o que los expertos en recursos humanos nos digan cómo mejorar un currículum y que sea el tema todavía de el currículum lo haces así o así me parece un poco un poco irrisorio lo primero es que un currículum no es física nuclear o sea tú no es física no tienes que estudiar física nuclear para tener un currículum medianamente decente que tenga las palabras o sea es que todavía estamos hablando de un currículum a mí me parece de la época de Platón en la caverna y que además el currículum es apenas una pequeña parte de lo que tú puedes saber de una persona o sea tú no puedes valorar a una persona única y exclusivamente por un currículum aunque sea tu primer filtro aunque sea tu primer filtro pero esto también se presta a muchos sesgos entonces claro yo comienzo a analizar qué manera qué manera se puede esto mejorar de qué manera podemos hacer esto además más humano porque esa es otra cosa los retribes tienen también una labor de entrevistar a 500.000 personas les llega 500.000 currículum es verdad que a ellos también les pasa que tienen que buscar una manera de filtrar esos currículum porque mucha gente se apunta a todo a un bombardeo y puede ser ni siquiera un currículum que esté en consonancia con esa vacante en fin son tantos flecos de un lado y del otro que me voy a entrevistar tanto a cientos de rizflores como a cientos de profesionales en búsqueda de actividad de empleo y bueno y descubro una cantidad de cosas los procesos no están bien hechos yo creo que los procesos han desmejorado en el tiempo tú te acordarás cuántas veces no buscaste trabajo hace no sé cuántos años atrás y seguramente entregaste un currículum que era un asco y una carta de presentación y un currículum que tenía anexado recomendaciones o yo qué cosas y eso no había nadie que te lo te lo rechazaba porque el encuadre o la diagramación era fea te quiero decir entonces volvamos a lo básico a lo simple que realmente funcionaba y veamos cuáles son las vías de buscar alternativas para esto entonces aparte de esto consigo que hay mucho sesgo o sea yo yo entiendo que han habido momentos de bonanzas en los cuales los recruiters se podían dar el lujo de pedir la carta de los reyes de los de las vacantes que querían y que le llegara la chica o el chico guapo de unos 90 con los azules que no hubiera nacido el 30 de febrero con luna en cáncer o sea lo puedo entender pero resulta que hay vacas flacas hasta para los recruiters porque España tiene un 55% de dificultad las empresas de dificultad de conseguir talento claro pero es que yo creo que el currículum es la puerta o el filtro que valdrá o no valdrá que ahora estaba muy de moda ahora decir que como os escucha mucho que muchos recruiters utilizan IA y si la IA detecta que no hay una palabra o cierta palabra clave descartado y luego a lo mejor ese tío es el más válido de todos con lo cual pero yo que en que como valorarías tú la actitud de esa de una persona a la hora de conseguir un trabajo porque yo creo que cada vez es más fundamental a mi punto de vista ¿qué es lo fundamental la actitud hombre qué peso le das a la actitud más allá de la formación porque yo creo que ya hay gente que a lo mejor puede no ser el mejor en eso pero con su actitud llegar a ser el mejor y a lo mejor uno que está muy preparado y no tener la actitud y no destacar tanto mira yo diría que la actitud es una combinación de muchas cosas mira yo te voy a dar un caso yo conozco a un a un a un tío que tiene competencias a nivel de management y business y incluso ha sido c-level ¿vale? pero que dio por estudiar programación y se convirtió en un backend vamos muy top claro pero él en esos inicios ¿tú crees que lo contrataban como backend? no porque claro tiene el background empresarial entonces te quiero decir una persona es única en su especie en mil cosas y cada persona tiene una cantidad de componentes que te pueden hacer único para un determinado puesto de trabajo y no necesariamente venga por el peso de lo que estudiaste o de porque eso es otra cosa si tú has tenido competencias yo por ejemplo que he estado en muchos sectores una de las cosas que yo me conseguía en las entrevistas de las tías que me descartaban o tíos o la persona que me descartara es que yo he estado en muchos sectores yo he estado los últimos años en el sector tecnológico pero yo yo estuve muchos años en el sector hoteles entonces había un puesto en particular que a mí me interesaba que necesitaba esas competencias que tuve en esa época y me descartaban porque los últimos años yo he estado en el sector tecnológico que no tiene nada que ver y a mí se me olvidó cuando yo gestioné un hotel de 1500 habitaciones que sé lo que es esto que nadie me va a contar los años que yo pasé allí y que además tuve que abrir mercados en todo el mundo o sea en fin a mí me descartó mira por eso te hablo de criterios de cosas que yo viví a mí me descartó un tío y de hecho fue mi última entrevista y fue la que me llegó a decir hasta aquí llegamos voy a emprenderlo voy a arreglar esta historia yo porque así no vamos bien estaban buscando una persona una startup relacionada con recursos humanos o sea ellos estaban desarrollando un software para mejorar procesos de selección y recursos humanos en general bla 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 yo me encargo de yo tengo además de desarrollar negocios tengo mucho tiempo estudiando el tema de este sector de recursos humanos justamente la cantidad de las cosas que yo tenía brutal bueno total hacemos la entrevista no sé qué y el tío me decía pero es que no tienes la palabra SAS en tu currículum o sea no vienes del mundo SAS y yo pero tú o sea a ver la vacante es para desarrollar este negocio vengo del sector tecnológico tengo un máster en data science o sea yo hasta programo o sea qué parte no es que no tienes la palabra SAS SAS y no lo veo no lo veo porque es que no tienes la palabra SAS y yo llegué a un punto que le dije mira o sea no me voy a vender o sea si no eres capaz de interpretar mi currículum con todo lo que tienes es que no te voy a no voy a no te voy a convencer es que no te quiero convencer tal cual yo no te quiero convencer o sea yo lo que quería era contarte lo que yo puedo aportar a esto de hecho la oferta ni siquiera a nivel de salario está a la altura de lo que busco siendo una startup estoy dispuesta a plantear otras negociaciones y tampoco es un sí a que quiera entrar hasta que no conozca a la persona que tengo que entrevistarme después de ti pero te estoy dando razones miles en las cuales yo puedo aportarle a esta empresa y tú te has quedado en lo del SAS entonces a partir de allí yo no pretendo venderte más nada de mí o sea es una cuestión la ves o no la ves lo paradójico de esto es que al final estoy desarrollando un SAS para recursos humanos o sea que te quiero decir es la ironía de todo esto entonces a donde voy para no enrollarme más de lo que me has preguntado el currículo no define una persona son otros componentes que lo definen si encima estos algoritmos que tienen estos ATS que es a lo que tú te refieres tienen cosas que te descartan automáticamente edad donde vives donde vives porque yo que sé mil cosas de las que me estás comentando y al final están llenas de sesgos entonces tú subes la vacante subes tu currículo y no ha pasado un segundo que ya te han descartado y tú dices ¿cómo me han descartado? si es que esta vacante tenía mi nombre y es que yo en mi experiencia he hecho esto 500 veces y está contrastado y eso le pasa a mucha gente entonces yo de hecho hay un post que leí hoy en LinkedIn donde un experto top voice de recursos humanos decía estamos desinformando a la gente cuando vendemos como un monstruo a estos estos ATS a estos algoritmos esto es la mejor herramienta no hermano lo siento no es la mejor herramienta no el gran problema o sea no me expliques trolas cuando al final la gran problemática que tenemos es que el 55% de empresas en España no consiguen talento y no será porque no hay talento porque hay 4.500.000 parados y no me digas que aquí no hay talento entonces tienes un 25% de dificultad de mantener el talento que tienes y tenemos un 67% de personas que están dispuestas a dejar su trabajo ¿cómo te comes todos estos datos? para que me encaje bien porque yo no lo entiendo entonces evidentemente se tiene que cambiar el status quo yo particularmente yo porque esta persona que te comentó del post es una persona que se molesta mucho que haya gente que no es de recursos humanos hablando de recursos humanos a mí no me han dado el carnet pero soy experta en lo que sé yo yo hablo mucho de recursos humanos sin tener ni siendo copywriter y pero porque he visto muchos procesos de selección y son todos horribles o sea en plan cero feedback emails impersonalizados llegar a la entrevista y no saber realmente a qué te dedicas tú y sueldos ninguno especificaciones de tu puesto o sea copywriter pero tienes que saber diseño tienes que saber fotografía edición de vídeo demás como decimos siempre te falta hacer el café que además lo vas a hacer tú porque eres el último que has llegado eso sí salario según valía como digo yo oro puro porque mi madre dice que soy oro puro valgo mi peso en oro fruta y fruta en la oficina partiendo de ahí todo es fácil mejorar yo creo que sabes vamos como pollo sin cabeza y la gran dificultad cuando tienes una empresa un consultor que necesita entrevistar a 500.000 personas y no tiene el tiempo etc es que realmente tienes que tomar el tiempo de como digo yo yo cada vez que he entrevistado gente en mi vida que he contratado muchísima a lo largo del tiempo y he gestionado muchísima gente a lo largo de mi vida yo necesitaba buscar petróleo detrás de cada persona o sea yo estoy buscando petróleo y para mí cada entrevista suponía yo siempre comenzaba mis entrevistas igual olvídate lo que pone tu currículum vamos a hablar de ti cuéntame en qué por qué te interesa esta vacante qué puedes apretar eso falta eso es lo que falta y que no haya sesgos porque una 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 de las cosas que más ocurre en LinkedIn por ejemplo es que muchos recruiters utilizan LinkedIn para buscar gente en activo entonces los que están en búsqueda de empleo no son considerados en la gran mayoría de las veces y eso es un sesgo ya claro si eres un famoso lo del famoso open to work que todo el mundo que es como eso indica que buscas necesidad que tal buscas trabajo en una red de trabajo es así no y hay redes ocultas hay listas ocultas de empleo o sea hay mucho hay mucho tema en esto entonces al final yo lo que creo es que si nosotros y esto es lo que de esto es lo que va WUWI nosotros queremos sustituir el currículum como tú lo conoces y crear una forma de conectar empresas y profesionales a través de historias porque supongo que tú como empresa me puedes contar mucho mejor lo que estás buscando ¿vale? y además me cuentas cómo es la empresa la cultura de empresa que tiene el tipo de liderazgo no sé qué y además imagínate que el responsable del departamento te dice exactamente qué es lo que necesita o los compañeros y tienes una cantidad de historias allí imagínate que tú como profesional tienes la oportunidad de contarme de ti de forma distendida sin la presión de una entrevista sin lo políticamente correcto que te tienes que obviar o no como me fui de este trabajo porque me hicieron moving he tenido que saltar de estos trabajos porque cuando acepté esta oferta de empleo resulta que mis funciones eran completamente distintas o me habían prometido tal sueldo y no o que las comisiones no eran tal cualquier cosa que te puede ocurrir que si tú la cuentas en una entrevista de trabajo ya es una razón de descarte no entiendo por qué pero bueno funciona así y que tú puedas contar a través de todas esas historias lo que eres tú como profesional en el estadio en que te cuentas como profesional cuáles son tus expectativas reales y que yo tanto a la empresa como 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 al profesional imagínate que van a la mejor compañía de publicidad y marketing del mundo le cuentas esto y esto lo transformas en historias muy chulas vendibles visibles estéticamente y atractivamente como para que se puedan generar matches anónimos porque yo voy a leer enunciados de una empresa de partes de su historia yo voy a leer enunciados de un profesional y tienen que ser lo suficientemente atractivos como para que se genere ese match y una vez que hay ese match porque además es bidireccional porque cómo voy a hacer un match con una empresa si el único que tiene que rellenar un test de soft skills o de personalidad o de lo que sea es el candidato y la empresa no me cuenta su parte entonces ¿qué match es ese? entonces que sea bidireccional y que una vez que este match se genere yo pueda recibir un summary un resumen de la empresa en todo en la vacante en la mentalidad la cultura la filosofía bla 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 como que la empresa recibe en vez de un currículum un resumen con historias y con bien compactadas bien estructuradas con un dashboard explicándote por qué el encaje bla 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 donde además yo te estoy ahorrando la primera toma de contacto que normalmente no sirve para nada esa persona normalmente se carga un montón de gente que puede ser válida porque no la sabe identificar punto y eso es una realidad entonces ya esa primera entrevista te la estoy ahorrando ya cuando vas si hay ese match ese encaje de esa persona ya esa persona te va a funcionar en un montón de cosas que no te hubieras enterado hasta esa primera toma de contacto y nuestra apuesta es que haciéndolo de esta manera mucha más gente pueda acceder por lo menos a esa entrevista que no hubiera llegado con el algoritmo de la TS o que no hubiera llegado con la persona que se encarga del filtro entonces eso es más o menos lo que lo que tenemos de visión un poco para añadir ciertos cambios a unos procesos que no están funcionando muy bien pues fíjate que ahora te iba a decir cuál era el momento de expande valor y ya lo has contado y cómo se va a llamar la aplicación o la startup o GUI se llama GUI GUI y por qué ese nombre mira gracias por preguntarle porque tiene tiene miga esto tiene historia claro porque no o sea no asocio para nada a lo que a lo que es a ver yo estoy muy fan de Steve Jobs yo cuando fui a emprender yo dije mi empresa tiene que tener algo de las cosas que yo admiraba de Steve Jobs también es verdad que yo no quería un nombre no sé qué o sea un nombre compuesto un nombre típico quería un nombre que no fuera no significara algo específico entonces dije bueno me acordé de mi movie y de lo que yo sufrí me acordé de la época en que Steve Jobs lo echaron de Apple fue una etapa bastante digamos dramática o conflictiva en la vida de Steve Jobs pero también la más creativa se crea se crea Pixar y dije bueno voy a ir a Pixar a ver qué veo por ahí y qué me inspira claro estando en Pixar digo Toy Story que al final esto que te estoy contando tanto las empresas como tanto las empresas como los candidatos que sufren dentro de los procesos de selección no son más que juguetes rotos y te pones a verlos dentro de un sistema que no funciona entonces me acordé de los Broken Toys de la historia de Woody en Toy Story al final que era un juguete roto se acaba convirtiendo en el líder de los juguetes y la reseña o la moraleja más grande de Toy Story es que no necesariamente tienes que acabar como un juguete roto si acabas en las manos correctas y justamente lo que hacemos en Woody es buscarte las manos correctas entonces dije bueno tiene que tener el woo de Woody porque es significativo para mí dije bueno que déjame unirlo con nosotros el nosotros de nosotros juntos haciendo este trabajo pero claro woo con con la con el we de inglés de nosotros no lo podía coger porque ya estaba cogido y dije bueno voy a hacerlo fonéticamente como 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 sonara a Wii y fue por eso lo de las dos dos i y dije bueno que bueno lo de las dos i es porque hace las veces de dos personas una al lado de la otra y además te recuerda la consola de juego claro que bueno entonces claro y todo esto junto es una mezcla interesante de tenerla en la memoria y por eso se llama woo buenísimo oye pues mira ahora tiene muchísimo sentido pero había que había que matizarlo pues oye ya Alex ya llevamos casi una horita yo creo que ha sido muy interesante conocer todo esto ahora si quieres hablamos tú y yo un ratillo más y encantada de haberte tenido por aquí en el canal porque super interesante oye yo encantada que me hayas invitado verdad muchísimas gracias la verdad se me ha pasado el rato ha sido muy ameno y bueno nos seguiremos siguiendo porque tú también tienes desde que nos comenzamos a seguir en LinkedIn y aprovecho y hago el spam correspondiente tenéis que seguirlo porque si no lo seguís es muy interesante a mí me encanta la gente que crea debate y aporta muchas cosas y Rodrigo lo es así que y seguirme a mí ya que estamos pues muchas gracias y nada espero que a la audiencia le haya gustado y nada nos vemos por las redes ¿vale? seguiremos por la revés un abrazo Rodrigo chao adiós